Música No hace mucho anunciamos, gracias a los medios escritos, lo que ya prácticamente va a ser una realidad, hablamos de administración, por lo tanto aún faltarán unos meses, donde lo que se conocía como el antiguo mirador del Mazapé y debido a que las distintas iniciativas y las distintas apuestas que se han hecho en ese mirador han fracasado, pues se le ha dado otra perspectiva y uso a ese mirador y lo vamos a convertir, o ya está convertido en lo que se conoce por el albergue del Mazapé. Una apuesta muy importante, un edificio que encuentra en una situación, creo que hasta estratégica, porque está en medio de cruces de redes de senderos, donde a través de una demanda que también ahora ha surgido con estos tiempos y con la pandemia, que es el turismo de la naturaleza, el turismo de los sitios rurales o sin ir más lejos de hacer y realizar senderos, pues da la posibilidad de que a través de este albergue, situado en el entorno natural que se encuentra del Mazapé, pues hay también recordar que va conjuntamente con lo que es la explotación y el uso del molino de agua que está en el pico de la grieta, por arriba de lo que es el parque recreativo, el Barranco Ruiz, pues darle un uso turístico de demanda de que sea un albergue para todas estas actividades. Evidentemente debe el albergue dinamizar y todo girar en torno a lo que es el edificio y tener ese sitio como sitio de albergue, que está calculado para unas 22 plazas. Tiene una sala común impresionante con unas vistas que creo que en muy pocos sitios del norte tienen esa vista, ya que se ven las dos puntas de la zona norte de la isla. Y nos encontramos ahora, por eso el anuncio, en el momento ya tenemos lo que se refiere a para licitar y la adjudicación, los pliegos administrativos y técnicos, estamos desarrollando el reglamento de uso, así que como ven lo que falta meramente es una cuestión administrativa para conceder a todo aquel que quiera optar y así que invito a los que estén interesados por estar al tanto para cuando comience el procedimiento, porque será lo próximo para que ya comience a caminar el albergue como uno de los nuevos elementos que deben referenciar la actividad a la naturaleza turística y de los distintos senderos que ofrece San Juan, no ya solo San Juan de la Rambla, sino como todo puede ser en toda esta zona norte de la isla Tenerife. Es una apuesta importante, sobre todo digo por el uso que se ha decidido darle después de que las anteriores iniciativas no hayan funcionado, estamos muy confiados en que se funcionará y será una nueva forma de dinamizar y generar economía en este pequeño municipio tan necesitado de estas alternativas y estas nuevas propuestas para desarrollar otros modelos económicos.